Bueno, carnales, estoy comentando que está lloviendo, estoy fuera de una sucursal bancaria y está lloviendo, vamos a tener que arriesgarnos, a mojarnos un poquito, porque sí está algo complicado esto. Vamos a arriesgarnos, a correr un poquitillo, vamos a mojarnos, vamos a cruzar la avenida, vamos a seguir porque sí está. No está fuerte la lluvia, pero sí, pues es algo ligera y traigo algunos documentos, no quiero mojarme, entonces, así está la situación aquí en Coatzacoalcos, con esta lluvia que se presenta, vamos a tratar de seguir, de irnos por la orilla. Bien, vamos a seguir corriendo un poquito más, porque no es una lluvia fuerte, pero sí moja. Y vamos a tratar de irnos por la Oiguita, amigos. Vamos a cruzar, rolando por Coatzacoalcos, así la cosa, en la ciudad. Pásensela muy bien, aún así con la lluvia, cuídense y nos vemos pronto, bye bye. Ahora me encuentro aquí en Nueva Francisco Villa y están lidiando nuestros amigos comerciantes, pues con esto, con las lonas, con sus carpas, a pesar de que no hay vientos, todos están tratando de luchar por sacar adelante sus negocios, vender sus productos, algunos vienen de otros lugares, de pequeños pueblos. A ver si pasamos por acá. Están lidiando, debido a la lluvia que se está presentando. Inicio de semana. Buenas tardes, amigos. Les saludaba hace un momento, estábamos más allá de Coaxa. Quiero comentarles que amanecimos con lluvia aquí en el puerto de Coatzacoalcos. Así se encuentra en este lunes, inicio de semana. Y, pues, está comenzando esta lluvia. A ver si podemos escaparnos un ratito, ir al malecón para que veamos cómo se encuentra la condición climatológica más tremenda allá en el mar. Porque, pues, únicamente es lluvia, pero allá en el mar está más tremendo el asunto. Me imagino con vientos y todo lo demás, pero bueno. Pásensela muy bien. Nos saludamos después. Bye, bye.